Solo era cuestión de tiempo para ser testigos de su llegada. La Tierra del Sol fue el lugar elegido para verlos nacer. Han pasado muchos años y ahora se han unido al rugido de una tuba y dos guitarras. Son conocidos como los nuevos parlanderos. Y hoy es como si están aquí. Con mucha atención a lo que escucharás a partir de este momento. Ya no hay tregua ni pretexto. Ellos serán los encargados de que disfrutes al ritmo de su música. Desde San Nicolás de Hidalgo, Oaxaca, llegan con toda su fuerza y entrega, la nueva propuesta sierreña. Los nuevos parlanderos. Los nuevos parlanderos. Las guitarras más cotizadas del momento. Los amos y señores del corrido. Es momento de que los conozcas. Se presenta. Se presenta. El encargado de cerrugir la tuba. Luis Moro. Luis Moro. Luis Moro. Luis Moro. Luis Moro. Valbuena. Nací en el asma saliente. Después de venir a estudiar. Y aquí por el segundo post. Franco Uribe. Y ahora, y ahora, el requinto más cotizado en el mundo del corrido. El parrandero. Parrandero. Francisco Ramírez. Ramírez. Farrandero. Joder. 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 Es momento de que esta fiesta de inicio, la parranda va a empezar sin ustedes sin ustedes. ¡Los nuevos! ¡Los nuevos! ¡Farranteros! 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 ¡ En puertas se va a escantar, borracho y sin peñón Si no hay en medio y en gusto, el amor de mi beboño Solo volando, puro mis pedazos de amor Solo volando a la parraña, sin alegrar mi corazón En cuarenta ansiedades perdidas ¿Habrá yo, visite yo? Si me alegraré el gusto del amor que quiero yo ¡Soloro! 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 ¡Una vista del amor! ¡Solotando las paradas! ¡Soloro! 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 ¡Soloro compas! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Soloro! 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 Y me decís, yo me veré Acero yo yo Y me decís, yo me veré Y de alegría El es todo mi abuelo sobre Y no te encuentres Amborracho Como yo A ver, no me acompare Por ahí te da un camino a más